La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El Bison bonassus, también conocido como bisonte europeo, es el mamífero terrestre más grande de Europa. Una especie que, tras haber estado al borde de la extinción, ha sido reintroducida con éxito en varias áreas protegidas. Este imponente herbívoro se caracteriza por su robusta constitución y su pelaje espeso, especialmente en invierno. El bisonte europeo presenta una longitud corporal que oscila entre 240 y 350 centímetros, pudiendo alcanzar un peso de hasta 1.000 kilogramos. Su esperanza de vida ronda los 35 años. Estos animales son reconocibles por su imponente estatura, su grueso pelaje marrón y la joroba distintiva sobre sus hombros, que les confiere una silueta única. El Bison bonassus se alimenta principalmente de hierba, hojas y plantas. Durante los meses más cálidos, complementa su dieta con frutos y semillas. Como herbívoro, juega un papel crucial en el ecosistema, ayudando a mantener la salud de las praderas y bosques. Aunque históricamente fueron cazados por humanos, sus principales depredadores naturales incluyen lobos, y ocasionalmente, osos, aunque la caza por estos predadores es rara debido a la protección y la reintroducción en áreas seguras. Actualmente, el bisonte europeo se encuentra principalmente en áreas protegidas, como reservas naturales y parques nacionales, distribuidos a través de Europa. Prefieren hábitats que combinan amplias zonas de pastizales abiertos con bosques, donde pueden encontrar tanto el alimento como la cobertura necesaria para su supervivencia. Su presencia es especialmente notable en Polonia, Bielorrusia y otras partes del este de Europa, donde las poblaciones han sido cuidadosamente reconstruidas y protegidas para asegurar su conservación. Zd Warum? Zv E R Zv E R nur zv E S Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.